Hola, ¿qué tal? Este es su programa, así me lo contaron. Mi nombre es Anaí Rico y en esta ocasión me encuentro en un lugar muy mexicano donde podrás venir a degustar rica comida acompañada de buenos tragos y por supuesto un excelente ambiente con mariachi en vivo. Estamos en Plaza Mariachi que está ubicado por el Paseo del Ángel número 124, Colonia Centro. Los invito a que conozcan Plaza Mariachi. Y bueno, aquí les tengo del menú lo más pedido aquí en Plaza Mariachi. Les voy a decir rapidísimo que les presento por acá. De este lado tenemos una ensalada cuatro lechugas que se ve deliciosa. Tenemos el clásico guacamole acompañado de totopos y también tenemos entradas como tostadas de atún y aguachile. En platillos también tenemos filete rip-eye acompañado de guacamole. Y por supuesto no puede faltar el típico molcajete caliente que viene acompañado de papas sazonadas y queso. Y bueno, no puede faltar la bebida chicos porque también tenemos bebidas, tenemos coctelería. Aquí les presento una piña colada, una cucaracha y también la cerveza nacional que todos los días está vigente. Los invito a que vengan a Plaza Mariachi y degusten de estos ricos platillos chicos. Yo sé que se les antojó al igual que a mí. Yo sé que se les antojó al igual que a mí. Y también no pueden faltar las promociones y Plaza Mariachi tiene una para ustedes. Y es que los viernes y sábado tenemos las alitas y los baules al 2x1, así como la cerveza nacional también al 2x1 viernes y sábado. El Mariachi lo vamos a encontrar a partir de las 11.30 de miércoles a sábado. Así que vengan a conocer el gran ambiente que se vive en Plaza Mariachi. Mi nombre es Anaí Rico y este es su programa Así Me Lo Contaron. Gracias por ver el video. ¡Gracias!